La otra noche mientras iba caminando como un cubano tranco a tranco, sol y triste, recorriendo el veredón sentí el tiro de la pena que del lado de la surda se empeñó a traición era por traje al mí el corazón de harapos lamentables, una pobre libombera son los santos de gracia, a mi lado se acercó y a tirarle las monedas a la vieja por diosencia y fui que el rostro avergonzado con las ruedas se tomó vieja recorriñona, rinconada de su vida la encontré sola y perdida como una muestra fatal para su muerte y en jugón la carta brava 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 yo le he visto cuando goza y estés girando fantasías con sus sueños de alto vuelo y sus noches de llampar Pobre, sin nadie pensar, los finales de sus vidas Y la trágica limona, vergonzante que no hay de dar Quiere que en vieja recoba desnudar, no hay vacina Es a mitad de otros fringos que el dolor llegué a sentir Lo que ayer fuera grandeza Hoy no me grabas solo ruinas Y unas lágrimas porfianas, no las pude desventir Se agarró por rinconada de su vida La encontré sola y perdida, como una muestra más La mamá suerte, lejó una carta brava Señor de esta tabla, la que está derrotó Y esta recoba, si me vieras, no va a dar Aplausos